Galderma es la marca que cuida tu piel y que te acompaña en todos los momentos de tu vida. Ofrece soluciones premium basadas en los últimos avances científicos que responden a las necesidades individuales de cada tipo de piel. Lleva más de 40 años dedicada al servicio de los profesionales de la piel, investigando y evolucionando en tres áreas de especialidad, medicina estética, dermocosmética y dermatología terapéutica. Galderma es la compañía líder en dermatología integral y está presente en todo el mundo. Desde 1981 se han administrado más de 85 millones de tratamientos de medicina estética. Galderma es dermatología avanzada para cada historia de piel.